Buenos días, muchas gracias a todos por venir, al público y a los intervinientes, por supuesto. Bueno, yo voy a ser el moderador de esta sesión, de esta sesión plenaria sobre educación y valores para la paz. Estoy aquí porque la organización buscaba a alguien, algún representante de la moda como modelo y, bueno, me han elegido a mí y estoy encantado de estar aquí y de ser yo el representante de la belleza. Y ahora nada más, no quiero entretenerme mucho, no quiero que esto se prolongue por mi culpa, así que como tampoco queremos que se prolongue por culpa de ustedes, por favor, no hagan preguntas. Y, bueno, voy a dar paso ya directamente a un texto muy breve, son unas ocho páginas que me he preparado para, pero lo voy a leer muy deprisa, para inaugurar esta sesión. Bien, en el año 2050, ah, sí, tengo aquí traductora para el idioma de los sordos y la vamos a poner a prueba a ver si es buena. Era una cabra ética, parlética, parleticuda, cornemocha y ozicuda que tenía sexivitos éticos, parléticos, parleticudos, cornemochos y ozicudos. Si la cabra no hubiera sido ética, parlética, parleticuda, cornemocha y ozicudos, no habría tenido sexivitos éticos, parléticos, parleticudos, cornemochos y ozicudos. Bien, y ahora, muy bien, bien. En el año 2050, dos tercios de la humanidad vivirá en las ciudades. En el año 1950, la población urbana era del 30% y en la actualidad alcanza el 54%. Esto significa que la densidad de población hará que los modos en los que estos núcleos poblacionales se relacionen tendrán que ir acomodándose y aprendiendo nuevos comportamientos. Comportamientos que deben pasar inevitablemente por el respeto y el conocimiento del otro porque lo contrario lleva al miedo y la convivencia bajo la sombra del miedo solo puede acarrear conflicto. No hay mejor modo para solucionar un problema que preverlo y prepararse para afrontarlo. Por eso, iniciativas como las que se están viviendo aquí en Madrid estos días son tan importantes. Ayudarnos entre todos a encontrar caminos de convivencia apoyándonos en las experiencias de los demás es una buena iniciativa y espero que siente las bases para que a partir de ahora políticos, ciudadanos, responsables de instituciones, medios de comunicación, educadores, seamos conscientes de que todos somos responsables de crear conciencia entre la población para que lleguemos a ser ciudadanos preparados y dispuestos a convivir en paz con los demás, para los que los demás, por cierto, somos nosotros. Y ahora ya, después de esta brillantísima introducción, voy a dar paso a los primeros intervinientes. Ellos van a contarnos sus experiencias en cuanto a convivencia, paz y educación. Nos querían contar otras experiencias personales particulares de su vida, pero no nos interesan absolutamente nada y entonces les hemos dicho que cuenten experiencias que aporten. Bueno, vamos a comenzar por Ligia Daer, que es de la ciudad, es de La Paz, de aquí, del hospital, y de Brasil, de San Bernardo, en Brasil, una ciudad que es muy, muy brasileña. Buenos días. Yo voy a permitir leer porque mi portuñol es muy malo. El programa Ciudad de Paz es un programa de prevención de la violencia y de la promoción de la cultura de paz y es impulsionado desde el Ayuntamiento de San Bernardo. Fue desarrollado en cuatro territorios de San Bernardo del Campo, que es un municipio de la región metropolitana de San Paulo, durante los años de 2010 y 2016. El programa reúne varios proyectos con jóvenes, mujeres, prevención social, situacional, articulando un proceso de gobernanza cooperativa por medio de los fóruns locales que reúnen actores públicos y actores sociales y que constituyen espacios dialógicos y de construcción colectiva de acciones comunitarias para resolución de problemas comunes. Apórtense diferentes estrategias, como por ejemplo, círculos, procesos circulares, estrategias restaurativas, visión de futuro, cambio de saberes, que permiten, propicían mayor autonomía y pertencimiento. Y así las personas pueden se reconocer como sujetos de derecho y como productos y productores de la sociedad en que vivemos. Educar para la paz es reencantar a las personas para esta construcción, apropiándose del territorio como territorio educativo y creativo. Educar para la paz es, por tanto, para mí, muy diferente de pacificar. Es construir consensos a partir de descensos. Es compartir sueños, esfuerzos y afectos. Es escuchar y permitir la circulación de la palabra y la diversidad. A nosotros, brasileños, encanta la música. Y hay una que dice que paz sin voz no es paz, es miedo. Nosotros en Brasil estamos viviendo tiempos difíciles con un gran crecimiento del discurso de odio. Pero yo estoy segura de que hay también muchas resistencias. Concluo agradeciendo la invitación para compartir nuestra experiencia en este importante fórum. Y también para aprender con todas las demás experiencias. Y, como dice el educador Paulo Freire, para esperanzar. Es muy bueno saber que hay tantas personas en lugares estratégicos que, como la alcaldesa de Madrid, creen que el poder y la violencia no pueden ocupar el mismo espacio. Invito a todos para escuchar lo que las imágenes de vídeo pueden nos contar. Gracias. ¡Aplausos! 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 María, María, un dom, una certa magia, una fuerza que nos alerta. Una mujer que merece viver y amar como otra cualquiera del planeta. María, María, el som es la cor, es el suor, es la voz más fuerte y lenta De una gente que vive cuando debe llorar y no vive y apenas aguenta Pero es necesario tener fuerza, es necesario tener raíz, es necesario tener ganas Siempre quien trae el cuerpo es la marca María, María, la mezcla la dolor y la alegría Música Protejo la ciudad de paz Música 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 si se dice wow, que lo sepan ustedes. Y cuando invitan a los perros, dicen sí, sí, sí. Y a los perros, dicen sí, 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 sí. Y se llama SICAP, que es realmente al centro de Dakar y que, en los años 60, era realmente el fleurón de la urbanización. La sociedad SICAP ha creado muchos de quartieres al Sénégal a esta época. En los años 80, la sociedad ha decidido de revendir los apartamentos a los habitantes sin los preparar a la gestión de la copropiedad. Y se se encuentran un poco perdidos face a la gestión de las partes comunes, lo que ha amenado a la degradación de los bautos, la degradación del quartier, hasta perder, para algunos inmuebles, la luz corriente en las últimas décadas. Entonces, puedes ver sobre las fotos, las fotos antes, y actualmente, hay cinco años de ça, el estado de este quartier. Para los habitantes, ha sido una cierta violencia urbana, especialmente para los que han vivido el antes y después. Y en 2011, a l'occasion del XIe Forum Social Mundial, Kurt Yossan ha decidido de trabajar sobre la notion de bien común, que podemos definir de manera, los bienes comunes naturales, que podrían ser el aire, el agua, los océanos, la forad, y los imatíriales, como las lenguas y el saber. En soi, ce sont des choses qui appartiennent à tout le monde et à personne, mais qui nous sont nécessaires à tous, peu importe nos origines et peu importe où on soit dans le monde. L'école des communs qu'on développe dans le quartier de la CICAP Liberté 2, on l'a imaginé comme un espace d'expérimentation transdisciplinaire, ouvert, croisant art, technologie, écologie urbaine, économie et pratiques de bon voisinage. Nous avons tourné vraiment cette expérience autour de deux projets phares. Le jardin artistique que nous avons créé avec l'aide de l'artiste Emmanuel Louis-Grand, en accord vraiment avec les habitants du quartier, toutes les activités qu'on propose aux habitants sont mises en place avec leur accord et vraiment en échange avec eux. Rien n'est fait de notre part, rien n'est imposé, tout est décidé vraiment en commun. On a un deuxième projet qu'on développe, bien sûr, puisqu'on travaille sur le numérique, c'est un Fab Lab qui nous permet d'avoir des activités techniques puisque nous bénéficions d'une imprimante 3D, d'une découpeuse laser et d'une CNC, et ce qui nous permet de développer les projets des habitants, notamment des artisans, en dépassant les limites de leur artisanat grâce à la technologie. Après, on travaille sur toutes les activités qui sont en accord avec les valeurs de l'école des communs que nous développons. Et surtout, l'objectif vraiment de notre expérience et de notre projet, c'est de développer une conscience citoyenne et d'aller au-delà des problématiques que peut avoir le Sénégal en termes d'urbanisation. Voilà. Bueno, la tercera expérience va a correr a cargo de Mashin Hamane, que vient de Tanger, de Marruecos. Hola, buenas. ¿Puedes poner el vídeo, por favor? De Tanger Gold. Son 18 los proyectos educativos que optan al primer Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Óscar Arnulfo Romero. En Argentina, la casa por la identidad de abuelas... Queridos compañeros, este está muy bien, este vídeo, pero es otro diferente. Luego, si no os importa, lo vemos. Este es uno... Diferente. ¿Tanger qué? Tanger Gold. Tanger Gold. O sea, como los que le van a caer a la Juve. ¿Se cede el mando a los hermanos para que sean los protagonistas en la Vecinsabes? ¿Lo encontráis? Si no, mientras tanto, puedo cantar. Mientras hacemos tiempo. Canto muy bien, ¿eh? Dice que no, el holandés. Madre mía, la que le espera. ¿Lo encontráis? Si no, no puedes... Bueno, entonces podemos hablar de la experiencia a través de... Es un tipo mental. Espera, háblalo aquí, porque si no, no... A ver. Bueno. Buenas días. Que me llamo... Vale, muchísimas gracias, que no hay tiempo. No, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar paso a la siguiente interviniente y mientras buscamos tu vídeo, ¿vale? Y enseguida te vuelvo a llamar. Bueno, pues, por favor. Gracias. Y perdona. Menos mal que teníamos a Javier Portal en chándal calentando por si tenía que salir. Así que aquí está Javier Portal de Córdoba, España. Buenos días. Yo también tenía un vídeo que ya me han dicho que no se puede poner, así que voy a extenderme un poco más de lo que pensaba, cosa que puede ser un peligro. Bueno, os voy a presentar... Vengo de la Asociación Educativa Barbiana de Córdoba y os voy a hablar fundamentalmente de un proyecto que se llama Plataforma de Solidaridad. Voy a... Ahí, ahora. El proyecto de Plataforma de Solidaridad es un proyecto que surge en el momento en el que Barbiana hace ya cuestión de 23 años. Nuestra asociación, digamos, un poco, pues, como mirada al mundo. Mira al mundo y lo que vemos alrededor, pues, es cada vez unas desigualdades mayores y más crecientes que, como sabemos, pues, se sostienen fundamentalmente por un modelo de vida que nos imponen o que no nos damos cuenta de que nos imponen y que, además, se disimula bastante bien esa imposición alrededor de una crisis de valores, ¿no? De valores que imperan ahora mismo, cada vez más, pues, como el individualismo, el egoísmo, la competitividad y todo ese tipo de valores que nos hacen seguir creciendo en ese sistema cada vez más devorador y más competitivo. Ante eso, nos planteamos que la solución, porque creemos que hay una solución y que hay algo mejor que ese sistema, es tomar conciencia, como ya sabemos, y pasar a transformar a través de la acción en nuestros hábitos cotidianos. Digamos que eso es lo que se plantea en el proyecto de Plataforma de Sociedad, ¿no? Es un acompañamiento juvenil con chavales adolescentes de entre 14 y 18 años de diferentes institutos y barrios de Córdoba, donde se les propone a principio de curso a través de una actividad y demás que se hace en el instituto y se les propone que ya quien quiera, en su tiempo libre, porque la actividad de Plataforma en su tiempo libre, pues, nos vemos en el recreo, ¿no? Ya ahí se te pueden plantar 20 chavales de 90 a los que les da el taller, o 15, o 12, o 8, que a lo largo del primer mes, después de quedar un día, una hora, un día a la semana, utilizando los espacios públicos que nos da la ciudad, a los centros cívicos, utilizando su propio entorno habitual, como es el instituto, pues, nos reunimos para trabajar temáticas sociales que el propio grupo, los propios grupos de jóvenes escogen al principio de curso, ¿vale? En lo que llamamos el momento de la asamblea de inicio, donde se escogen cuatro temáticas, una por trimestre y una para el campamento final, ¿vale? La forma de dar esas temáticas, que los propios chavales eligen, pero que ya el equipo educativo de Barbiana le vamos dando orden, contenido y forma, bueno, pues, es una forma dinámica, una forma en la que sea atractiva, digamos que intentamos huir de lo que es, bueno, por lo que estamos acostumbrados también en la escuela, ¿no? Porque si no, evidentemente, los chavales en su tiempo libre, pues, no van a estar, ¿no? Entonces, bueno, pues, una forma dinámica, una forma que parte de la experiencia de los chavales, que busca construir el conocimiento colectivo a raíz de un poco de lo que saben, si por lo que sea no tienen la experiencia de hablar de algún tema, también, pues, podemos recrear a través de dinámica socio-afectiva, utilizamos mucho el juego, creemos que el juego no es solo una herramienta para niños y niñas, sino que hasta que tengamos muchos años podemos seguir jugando y aprendiendo, ¿no? Desarrollar muchas otras habilidades y, en fin, y a base de hacer, ¿vale? De hacer, hacer y hacer. Nuestra, digamos, filosofía en la pedagogía se basa mucho en el pienso-siento-actu, ¿vale? En el pienso y trabajo sobre un tema que me interesa, los temas que suelen coger los chavales, no creáis que están tan lejos de los que les preocupan a cualquier persona, ¿no? Sino que son, pues, medio ambiente, o hay género, pobreza, o hay inmigración, medios de comunicación, educación, por ejemplo, este año son los que hemos visto medios de comunicación, educación, y el tercero lo hemos utilizado como DIN. Ahora vamos a tener un campamento de desigualdad norte-sur en el que, pues, también vamos a, en el campamento se trabaja de forma mucho más intensa, ¿no? Que lo que es en el trimestre. Como decía, nuestra forma de plantear la pedagogía es trabajar, trabajar, bueno, informarnos sobre la temática de esa manera que lo hemos dicho, pues, a base de dinámica que creamos en el propio equipo educativo o que son de otros colectivos que ya hemos usado, de vídeos, de charlas, de visitar exposiciones, es decir, trabajar toda esa temática, situar también que los chavales y chavalas reflexionen cuál es su posición, digamos, qué papel juegan dentro de esa problemática de la que estamos hablando y a lo mejor estamos hablando pues de la desertización, de los bosques o lo que sea, ahí, yo como persona que tengo que ver con todo eso, ¿no? Pues está claro que ese modelo de vida que tenemos desde aquí es lo que tiene muchas consecuencias, eso hay que tomar conciencia y luego ver también qué me genera a mí personalmente eso, ¿Qué siento, no? Ahora que sé todo esto, ¿qué siento, no? Creemos que los sentimientos que más mueven, ¿no? Está bien que a veces podamos sentir pena o que sintamos tristeza, pero nosotros buscamos que los chavales se indignen, que los chavales tengan rabia, digamos, porque creemos que la rabia es mucho más motor de cambio que la tristeza, ¿no? Que puede ser que incluso te paralice. Y finalmente, como decía, el actúo, ¿no? Pues ahora que estoy enrabietado, ¿no? O que me da coraje, que esa situación me parece injusta y creo que hay que poder cambiar, pues, ¿qué puedo hacer yo para tratar de cambiarlo? Entonces, normalmente, al final de cada trimestre, pues, dependiendo de los grupos, porque los chavales empiezan en tercero de ESO y pueden estar hasta segundo de bachiller, entonces tenemos grupos más grandes y más pequeños, dependiendo del tiempo que lleven, se les plantea que propongan una actividad de transformación, una acción transformadora, o bien en su instituto, o bien en su barrio, o bien cuando vemos que la actividad y el tema que estamos dando puede ser también decalado a nivel ciudad. El vídeo que íbamos a poner, que creo que es muy clarificador también, a modo de ejemplo, para que también ya me entendáis, y me queda un minuto, vamos, esto está acabado, para que veáis un poco cómo los chavales se organizan, pues hicieron en el año que hubo las elecciones municipales una campaña que se llamaba Yo no soy votante, pero mi voz es importante, ¿no? Para aquellos que eran menores no pueden votar, pero movilizaron, hicieron un montón de encuestas, un montón de jóvenes que les proponían qué temas les preocupan a la juventud, si creen que se están solucionando o no, y que se les ocurría como propuesta de soluciones, ¿no? Y, bueno, fue una barbaridad, hicimos 400 encuestas aproximadamente, se convocó después a los partidos políticos que se presentaban a las elecciones, acudieron todos y fue un acto bastante chulo en el que los chavales tuvieron la voz todo el rato, los políticos básicamente se presentaron y poco más, era la intención, no queríamos que hablara, sino que escucharan, ¿no? creemos que básicamente el proyecto de plataforma lo que hace con los chavales es el resultado es que tenemos personas conscientes de su capacidad de generar transformación y creemos que eso es lo importante. Y poco más. Bueno, muchísimas gracias Real Madrid, Atlético de Madrid en las semifinales. Ya se lo digo. Bien, y ahora sí, ahora vamos a llamar de nuevo a Machine Hamane, ya está tu vídeo. Es que, claro, lo que no se puede hacer en una ciudad moderna como Madrid es traer vídeos. Aquí, todos es DVD. Muchísimo más moderno. Muchas gracias. Primero, creo agradecer esta organización del foro y también de compartir con vosotras y vosotros nuestra experiencia. Bueno, solamente quiero aclarar una cosa, que no es un vídeo, es una documental que se refleja el trabajo diario lo que estamos haciendo ahí en los barrios y marginados. Y, como acaba de decir un compañero, cómo podemos transformar las sociedades y aprovechar de la capacidad lo que tienen los jóvenes. Y, además, que en un país como la mía, en Marruecos, tenemos 54% de jóvenes y cómo tener que aprovechar de esta capacidad de la fortuna para transformar las sociedades. Ahora me gustaría ver un poco el documental y luego os comento un poco, tres minutos, cuál es el objetivo. Gracias. Gracias. ¿Sacol? ¿Qué comes a nadar? ¿Bien de verdad? No, no, hay que ninguna toda la curva de la cintura sea muy parecida. Son las escuelas de las personas que hablan a todas las cosas se le ponen de la cintura y no nada quiero que fuera de nada. Este es el montaje de a través de la cintura de la cintura sea . ¡Suscríbete al canal! El que tiene que seguir nosotros la gente no tiene que ayudarles a nuestras cura. ¡No venga a hacerle! Creo que si volvió a empezar a decir su espita, todo lo que nos ayuda. ¡Tú te desesperes! ¡Tú deseos hacerle una actitud y otra vez que dos. ¿Cómo lo ves? Es que la acción de una vez más con los pies de la gente ponía a mi más allá de él y ahí lo que quieras. ¡Y ahora! Hayas zoológicas. El uno que el cifre para que vivas. El cifre para que vivas, para que vivas. El pueblo es el que está viviendo. El otro que vivía. El otro que vivía. El otro que vivía. El trabajo. El trabajo. ¿Quieres decirme? Hola, ¿está conmigo Lula, presidente del Tláfego Madriu? Sí, señor. ¿Quién es? Bien, el escudo de él espesa. Culpeuta en el perro. Yaw grazing a los hijos. El escudo de él se creyente de tu cara. el compadents de los algunos puteros de ella no tienen un pensamiento. 人. La checks de Dios que vivía. El su兜. Los cer véjo. Los cerradicos de el Thalima. Es alto y la calentización. ¡Aplausos! Tenemos un radio comunitario también donde un espacio que los jóvenes y las mujeres que se pueden expresar y también hacemos un encuentro internacionales ahora con el Mediterráneo, con los países del Mediterráneo para pensar juntos y cumplir nuestro sueño. Porque siempre cuando hablamos de transformar una sociedad siempre pensamos de hacer cosas, ¿no? Pero yo estoy pensando una cosa. Hay un dicho que dice gente pequeña haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Lo que más nos interesa a nosotros es que ellos los jóvenes que tienen un objetivo y también con nuestro trabajo trabajamos mucho en las escuelas, trabajamos también con las mujeres. Y como has visto, como Tanger Gold es un sueño de un equipo de fútbol pequeño, quería ser famoso y no tenía la posibilidad. Ha venido a nuestra asociación, empezamos a debater y luego se ha llegado el sueño a jugar con Tlático Madrid. Entonces, además, como sabemos todo, el tema de género, todo el mundo sabe que el fútbol solamente, entre gomillas, es signado para los chicos. Pero ahí conseguimos quedar la visibilidad del tema de género. También trabajamos el tema de género con una perspectiva, no es solamente la igualdad, es la justicia de la igualdad de género. Y gracias por todo. Pues ahí está la clave, no es igualdad, es justicia solamente. Bueno, os damos las gracias a todos por habernos contado vuestras experiencias. Y ahora vamos a pasar a los intervinientes. El primero en intervenir va a ser Tom Rombuch, él es vicepresidente de la Asociación de Ciudades Holandesas y alcalde de una ciudad que se llama Den Bosch, holandesa. Una ciudad muy divertida, hacen fiestas tremendas. ¿No? ¿No qué? ¿Queda una experiencia? Pues claro, lo que yo decía, ¿qué haces que no sales? El señor holandés va a tener que esperar, porque claro, es que tiene que coger, dice, dale paso porque tiene un avión. Dice, bueno, y el pocero también tiene un avión. O sea, en fin, falta una intervención que es... Tania Gorn, gorra. Pues Tania Gorn, lo que yo decía, ¿qué haces ahí? Venga, de... Es que me lo entachado. Adian, Fundación del Líbano, que es que ahora viene de lejísimos. Thank you. Before I share with you my keynote, allow me to express my deep sympathy and my full support to Paris victims yesterday in the terror attack that took place in Champs-Elysées. Today, je suis Paris. Today, je suis Paris, but je suis also Khan Sheikhoun. Je suis also Kefraya and Tfoua. Je suis Beyrouth. Je suis Cairo. Je suis Yemen. Je suis Lahore. Je suis any place on this planet that is a victim of terror because je suis humaine. I am human. May our empathy never, ever become selective. Thank you. Our ability to reach unity in diversity will be the beauty and the test of our civilization, said Gandhi. And we are being tested more than ever today around the globe. I come from a land where embracing diversity has been challenging and enriching at the same time. But despite the war trauma and the ongoing Syrian crisis that hit us all on all levels, I come from a land that learned lessons and thrives every day to build a peaceful and inclusive society through active engagement of citizens. A tough task requiring deep commitment tested every day. But peace starts within me first. Then it goes to society. My journey started in a very unique university that has been created in the Arab world. It's called Honor, Academic University for Non-Violence and Human Rights, a few years ago. After being in media field for years, I learned new ways of being the change I want to see in this world through non-violent education and conflict resolution. I quickly felt the urge to share these tools in education and became a regional training in non-violent communication and conflict resolution and transformation. I became driven and worked with Lebanese, Palestinians, Iraqis, Egyptians, Syrians. This path put me on ADIAN Foundation's path in 2014. Since then, I have had the chance to witness countless change stories. And I'm here today to tell you a little bit about our work. ADIAN stands for Religions. In the name, we are recognizing diversity. Religions, not religion. We go beyond religions to reach cultural and gender diversity. Our work in ADIAN focuses on citizenship, inclusive of diversity. We work in conflict and post-conflict settings. I will not cover all the work we do in ADIAN, but I will tackle the educational level. In conflict settings, we created a training module reaching yearly 1,500 Syrian refugees children in Lebanon and displaced inside Syria. We worked on three levels. Resilience, diversity and citizenship. Resilience level included psychosocial support to heal war traumas. Diversity level aimed at regaining trust in the other and a vision of Syria after conflict that encompasses all. Citizenship level taught children that even if displaced, they can still be citizens. Let us watch a short movie about this kind of work together. Can we play the video, please? Four hundred thousand Syrian refugee children in Lebanon and millions in Syria and neighboring countries are victims of war. Instead of being a fuel to an endless war, why can't they be the heroes of reconciliation and peace? In post-conflict settings, our values are to integrate into education, knowing how to deal with diversity and honoring it. First, we believe in active citizenship for peace and in giving youth a voice and a role. But it wasn't always easy. We had a long struggle to convince our post-Civil War governments to use the word diversity. They were refusing it and they were scared it might be misunderstood. Instead, they used the word fusion, which is utopic and can never be applied. Luckily, our Ministry of Education finally adopted the philosophy of diversity of honoring it. And now, Adyane is reforming all curricula in Lebanon to include active citizenship on cultural and religious levels. We activated community service with the Ministry of Education and it reached over 25,000 students across Lebanon. This year, 1,108 community service projects have been submitted by students across Lebanon to the Ministry of Education. We are preventing violent extremism through an innovative project reaching out for young Lebanese women and men from different backgrounds, different sects, living the religious and cultural tensions. We bring them together sometimes for the first time and we help them elaborate a local community project, integrating diversity where they serve their people and become change maker. Another major need we address is including public life values in religious education. Adyane works with religious authorities to include values such as common good, human dignity, equality, responsibility, reconciliation and solidarity in religious discourse of education. Our approach is through the capacity building, through different sectors of society. We deeply believe that education is the key to inclusive citizenship. It fosters the beauty of embracing diversity leading to real peace. We build bridges on a daily basis with non-violence, inclusiveness and respect. Because this is the only way to get out of darkness and hatred. We believe it, we work for it and we see results every day. Thank you. Thank you very much. 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 I hope you understand that when I'm coming to do this, I will be able to make it a little bit gross. But we have to be very strict with the time, because otherwise, we will turn on. En fin, ahora sí, ahora ya es el turno de Tom Rombuds. Él es vicepresidente, vuelvo a repetir, de la Asociación de Ciudades Holandesas y alcalde de una localidad que se llama Den Bosch. Es un sitio muy divertido. Yo estuve una vez. Hacen fiestas tremendas. Vamos, duran hasta las 7 y media, las 8 de la tarde. Es brutal. Bueno, pues su turno. Es your turn. No, no, siéntese, siéntese. No tenga tanto afán de protagonismo. Desde ahí, desde ahí. Es que me ha dado el a mí antes. Desde ahí, desde ahí. You want me to speak from the chair? I think it's better from your seat. Thank you very much. Thank you very much for this very kind introduction. It's my pleasure. But do come back. It was the only day that the bars and cafes were closed on 7 o'clock. It was the reason that you were in the city. Ladies and gentlemen, I want to thank the chair for giving me the floor or the chair. In the past decade, worldwide, around 15 million people have lost their lives, while 40 million had to flee their homes as a result of the permanent threat of conflicts. The solutions for the problems that have led to these situations are usually imposed from national and international actors with a top-down approach. Nevertheless, conflicts always have a local dimension and often require a local solution. In times of conflict, local governments are faced with multiple challenges. They need to ensure they continue delivering basic services to the citizens and they have a role to play in mediating and fostering dialogue and peace. Nevertheless, the role that local governments play is still not sufficiently recognized by the international community. Therefore, innovative examples need to be promoted and stimulated, both to engage in dialogue with other actors and get further recognition for local governments' role, but also to force the exchange among local governments on approaches that might be useful to adopt in other countries, in other contexts as well. Therefore, we have, to begin in the Netherlands, but supported from the Barcelona region in Spain, we have created the UCLG Peace Prize. The Secretariat of the Peace Prize is based in my home country, within the Association of Municipalities, of which I am the Chair of the International Committee, and other partners are the Barcelona region, but also an NGO in the Netherlands called Pax for Peace. Last year, we awarded the Peace Prize for the first time. A highly eminent jury selected five finalists out of the 46 cases from 22 countries that we received. Last year's winner was the municipality of Kouswagen in the Philippines, with their project and program from arms to farms. This program presented a comprehensive approach to demobilization of former rebel fighters. They were educated and engaged in organic farming. This socio-economic reintegration meant that the reason for the rebels to fight had disappeared. Kouswagen received 20.000 euro to further strengthen their initiative. I am glad that the municipality of Kouswagen has been invited by the city of Madrid to present their case this morning elsewhere in this conference. Ladies and gentlemen, we are looking forward to building on this first edition of the prize to further professionalize the UCLG Peace Prize. The next edition will take place in 2019. And I want to thank the mayor of, dear colleague Manuela, the mayor of Madrid, for organizing this inspiring conference during some days. It has given us, the organization of the Peace Prize, the opportunity to make new friends that will become partners in and support of the UCLG Peace Prize. And if anyone of yours, your city or your region, should wish to become involved in the Peace Prize, we welcome your partnership. Mr. Chair, I thank you for your attention. Thank you very much. Thank you. How close did you see them? Do you think the system education educational in Spain of what it is and truly about does not teach us to speak that we teach us to Boltzり learn more about memorizing, but not to think them? Totalmente of course. Right. It is not to happen well or you are also with stability. It is what I think. See, you know. ¿Estamos de acuerdo? Al final, ¿verdad? Muy bien, buenos días. Primero, gracias a Modesta, que no está, a Manuela, por haber sido capaces de movilizar a esta cantidad de ilusión, de sueño, de esperanza que está suponiendo estas jornadas. Por lo que oí ayer, por lo que estoy viendo esta mañana, es muy motivador y es muy ilusionante ver cuánta gente estamos en la misma línea trabajando, insistiendo. Y me acuerdo de aquello que decía Margaret May, la antropóloga, que un grupo de personas conscientes y comprometidas pueden cambiar el mundo. Y yo digo, debemos estar todas aquí. Sí, pero desde luego estoy segura de que… y muchas más que estarán detrás de cada una de las personas que estáis aquí. Y evidentemente eso es una esperanza muy grande, saber que hay muchas iniciativas y muchas cosas tan interesantes. Yo quiero ser breve y como a mí me dijeron, yo no soy alcaldesa, dirijo, o sea, presido un órgano que es de representación de la sociedad, del profesorado, del alumnado, de las familias en el País Vasco. Pero yo soy miembro de Convives, una asociación por la convivencia y la paz, que es por lo que supongo que estoy aquí. Entonces, me preguntaron, ¿qué pueden hacer las ciudades? Y curiosamente os lo voy a decir porque lo había escrito ya que lo he hecho, pero es lo que voy encontrando que todas las experiencias estáis poniendo en práctica. Por eso me voy tan contenta y me resulta motivador. Creo que un ayuntamiento lo primero que tiene que hacer son cuatro cosas. Una es tomar conciencia de los beneficios que supone tener programas de convivencia dentro del propio municipio. Porque la gente aprende a gestionar conflictos, se da un buen trato, hay un cuidado mutuo, se desarrollan tantas competencias importantes para el bienestar y para el bien vivir que en sí mismos merece la pena. Pero es que además luego hay un retorno real y el retorno real, hasta en términos económicos, aparte de un entorno real de bienestar, de satisfacción, de cada gusto vivir en este municipio, en este pueblo, en esta ciudad, pues resulta que después hay muchas menos denuncias, después la gente está mucho más capacitada para abordar y gestionar sus propios conflictos y hay una mayor solidaridad entre la gente, hay menos sectarismo y eso es calidad de vida y además es un retorno en bienestar. Entonces, por otra parte, yo decía, incluso hay menos conflictos sociales, incluso harán falta menos policías. Y nos vamos a ir a Pitágoras cuando decía, educad a los niños, a las niñas y después no habrá que castigar a las personas adultas. Entonces, todo eso son beneficios para la ciudad. ¿Por qué? Pues porque la educación está en todas las partes. Yo que soy pedagoga y vengo de la educación formal, pues siempre me digo que la educación no está solo en la escuela, ni mucho menos. La educación está en la calle y que desde luego todas y cada una de las personas somos educadoras. De tal manera que no se puede no educar, para bien o para mal, pero fijaros bien, el alumnado, los niños, las niñas nos ven, nos observan y nos imitan porque no aprenden lo que les decimos. Yo os cuento siempre que esa idea de moralina en que nos educaron a muchos, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, lo que está bien, lo que está mal, esa es la moralina. Pero de verdad lo que enseña es lo que se vive, el modelaje que damos, lo que nos ven hacer. Eso es auténtica moralita y es tan potente como la dinamita para transformar el mundo. Porque es lo que nuestros chicos y chicas están aprendiendo cuando nos ven hacer. Entonces, ¿quiénes son los modelos sociales? Pues es que es la vecina del quinto, el policía municipal, la cajera del supermercado, las familias que viven. Esos son los modelos sociales. Luego está la prensa. Ayer Galtung dio un palo importante a la prensa y me pareció interesantísimo. De verdad, decía que había que presionar, no sé qué hay que hacer. Pero, por favor, ojitos para ver. Ojitos para ver y para ver las cosas buenas que están ocurriendo en las ciudades, que ocurren en las escuelas. Yo siempre digo de las escuelas, de la pública, solamente hablan para decir aquello que no funciona, con la de miles de gente que está haciendo cosas preciosas y no salen en la prensa. Es injusto. Y deciros que al final los valores son como la gripe. Se aprenden por contagio. Y solo si los practicamos y solo si los vivimos, nuestros chicos y chicas adquirirán esos valores. Dejaros de moralina, dejaros de sermones. Que no, Ale. Lo que vale es el ejemplo que damos y lo que nos ven hacer. Eso por ahí. Siguiente. ¿Qué tiene otro elemento? Y termino. ¿Cómo se hace esto? Pues desde la proactividad. Vamos a ver qué cosas pasan. La sensibilidad. Vemos las cosas que están pasando. Pero eso supone que vayamos a las causas. Por favor, no nos quedemos en los síntomas. Hay que ir a las causas. Ayer Manuela decía, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Qué hay detrás? Detrás de las cosas que pasan hay muchas cosas. Y tenemos que enseñar a nuestro alumnado a pensar y a tener un pensamiento crítico. ¿Ves? Lo iba a decir. Ya se ha adelantado. Pues fíjate que se han cepillado la filosofía. Con lo cual, el pensamiento crítico va a quedar un poquito más difícil de tener. Sí, pero aquí estamos para defender eso y ya verás cómo lo conseguimos. Ojalá, ojalá. Bien, entonces, tenemos que enseñar a nuestro alumnado a pensar, pero a pensar de verdad. Ir a las causas, no a los síntomas. Porque solo con un pensamiento crítico podemos ver lo que hay detrás en profundidad. Y no quedamos con los estereotipos, las cuatro frases hechas. ¿Para qué? Para que nuestro alumnado desarrolle marga, y esto va por ti, la creatividad. Ojalá, el salirse de los marcos, el inventar nuevas maneras, nuevas respuestas, eso que hay que hacer también de innovación social, para que haya realmente toda una nueva propuesta, una manera creativa de afrontar las cosas, atajarlas con soluciones, soluciones dirigidas a las causas y no a los síntomas. ¿Cómo se hace eso? Pues cuatro cosas en el ayuntamiento. Tres, en este caso, sensibilización. Hay que sensibilizar a la ciudadanía, ver las situaciones, las injusticias, las conculcaciones de derechos humanos. Porque no hay paz si no hay justicia. No puede haber paz si no hay justicia. Y la justicia que va con la equidad de dar a cada uno lo que necesita y cuando lo necesita. Esto no es el café para todos y para todas, es otra cosa. Siguiente, hay que formar a la ciudadanía, evidentemente, en gestión de conflictos, en competencias emocionales, en sociales, el tema de los valores, por favor, la participación ciudadana. Si no participamos, malamente vamos a sentirnos parte de esto que es nuestro. Y lo decía ayer la alcaldesa de París, lo decía, bueno, perdón, la que me encantó, la de Roma, cuando decía qué podemos hacer por la paz y hacer participar. Y luego hay que actuar, hay que llegar a las manos, no nos podemos quedar en los discursos, en los papeles, en lo políticamente correcto, que no, que hay que mojarse, que hay que bajar a la calle. Y entonces hay que liderar desde el ayuntamiento y hacerlo junto con los centros educativos. ¿Para qué? La ciudad, decía ayer la de Roma, ¿no? La ciudad como laboratorio de paz. Me encantó, me encantaron las experiencias de argentinas, que ayer se dijeron cosas tan preciosas como las que hemos oído hace un momento. Primero, actuar intercentros. Ese maratón que yo me encontraba en la calle cuando venía. Yo cuando veo niños no lo puedo resistir. ¿Qué hacéis aquí, chavales? ¿De dónde sois? Y entonces me dicen que están en un maratón. Y ponían, digo, ah, pero venís al foro. No, ellos no sabían que era esto del foro. Pero venían a correr, pero había una movida ahí fuera, terrible. Entonces, que hay que montar actividades intercentros. Hay que hacer aprendizaje servicio para responder de verdad y que nuestros chicos y chicas se sientan parte de las soluciones y no de los problemas. Después, hay que hacer proyectos de convivencia por barrios. ¿Y qué os voy a decir? La participación del alumnado en cómo mejoran la ciudad, cómo la pueden mejorar. Pero todo eso en colaboración con los centros educativos. Conocer su barrio, conocer su entorno, ser parte de él, parte del centro. El sentido de pertenencia es fundamental. Ayer se dijo 20 veces cuando se hablaba de los terrorismos. Claro, yo no me siento parte de esto. Sentirse parte del centro, parte del barrio, pero darles la voz. Hay que empoderar al alumnado, por favor. Eso de que todo para el pueblo, pero sin el pueblo, pues ya no vale. Porque hacemos todo para los chicos y chicas, pero sin su voz. Pues que no. Que no. Entonces, darles la voz, implicarles. Que busquen las causas, enseñar a pensar, hacer propuestas novedosas, que sean creativos. Fomentar una ciudadanía crítica, creativa y comprometida. Que sean ellos y que se sientan parte de la solución y no del problema. La educación, fijaros bien, las finalidades de la educación son que promovamos buenas personas. Fijaros la de cosas que tendríamos si todo el mundo fuera una buena persona. Eso tiene que hacer la educación. Buenos ciudadanos y ciudadanas y buenos profesionales, por supuesto. Eso es educar. Y no se nos tiene que olvidar que nosotros tenemos que potenciar el desarrollo personal, el desarrollo social y luego también el académico. Por supuesto, yo soy inspectora de educación y también abogo porque nuestros chicos y chicas estén bien formados. Nelida, no quiero interrumpirte porque es maravilloso escucharte. Estaría escuchándote todo el día, pero el alcalde de Biblado está poniendo caras feísimas. No, que no, si somos colegas, solo faltaba. No, pero está mirando como diciendo, cortala, cortala. Termino, una, filosofía. Pero esto, y eso sí tengo que decirlo, esto es algo que en Euskadi, de verdad, y ahora voy a permitirme que venda un poco mi país, en fin, se está haciendo. Y porque hay mucha gente aquí. Primero, desde el Plan Vasco de Educación para la Convivencia y la Paz, que existe un plan vasco desde hace muchos años, creo que tú también has participado ahí. La cooperación del Gobierno Vasco con ayuntamientos se está haciendo de una manera increíble. Se ponen en marcha planes de convivencia con los municipales y hay convocatorias todos los años. Hay 607 proyectos en los ayuntamientos de Euskadi, trabajando planes de convivencia en 70 ayuntamientos. Pero luego hay una cosa que está por ahí, una red de asociaciones de educación en derechos humanos y para la paz, que son quienes sustentan y apoyan todo ese tipo de cosas. Trabajan en red y dan soportes a ellos. Están todos por ahí y creo que es un colectivo importantísimo. Fijaros bien, por ejemplo, está Guernica Bogoratus, que lleva más de 10 años trabajando en el Ayuntamiento de Guernica, todo un plan de convivencia integral. Pero están Baqueola, Gheus, Guisagume, Unesco, Echea, tantas que soportan todo esto. A todas ellas, enhorabuena. Y, por favor, vamos muy bien. Manuel, al año que viene nos tienes que llamar otra vez. Muchas gracias. Bueno, qué maravilla. Qué maravilla escucharte. Muchas gracias, Nelida. Bueno, y ahora sí, es el turno del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto. Muchísimas gracias. Es que no se callaba, yo se lo he dicho con las caras que me ha hecho. Y, bueno, una ciudad maravillosa. Hace 20 años ya se hizo el Guggenheim y todavía la gente sigue diciendo, es que hay que ver cómo ha cambiado Bilbao desde que se ha hecho el Guggenheim. Pues dentro de 150 años. Hay que ver cómo ha cambiado Bilbao desde que se ha hecho el Guggenheim. Pero si Bilbao lleva cambiado ya 20 años. Así es y así seguirá siendo. Está un poquito sobrevalorado el Guggenheim, ¿no? Yo creo que para nosotros está muy bien. Bueno, buenos días a todos y a todas, o como decimos en la lengua milenaria de los vascos, Egunon, Ustioi. Antes de nada, quiero agradecer a la organización y sobre todo a Manuela, a Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, la posibilidad que me da de venir aquí a contarles un pequeño proyecto que es el de Bilbao, Ciudad de Valores. Pues como alcalde de Bilbao siento defraudar a quienes hoy pensaban que yo venía aquí a hablar o del desarme o del proceso de paz o de la sin razón del terrorismo o de la violencia que nunca, nunca es justificable o del dolor de las víctimas, del dolor vivido en silencio y del silencio vivido alrededor. Yo hoy no les voy a hablar de todo eso, ni tampoco de la verdad, justicia y reparación que requieren las víctimas. Probablemente ni el olvido ni la memoria son los mejores fundamentos para superar la violencia. La violencia seguramente se ve superada cuando en aquella ciudad en la que ocurrió lo que no debió ocurrir o en aquel país se haya hecho realmente incomprensible. Yo hoy les voy a hablar de un proyecto en Bilbao sobre valores. Queremos que Bilbao sea una ciudad de valores. Bilbao, a pesar del azote de la violencia, a pesar de los violentos y casi siempre enfrente de los violentos, ha sabido crecer, trabajar, desarrollarse, ha sabido internacionalizarse, ha sabido desarrollarse económicamente, ha sabido generar bienestar, ha sabido generar cohesión social y hacerlo siempre sin perder ni la identidad ni la dignidad. Y eso solamente se consigue con una ciudad que es firme en sus valores y que esos valores son compartidos por una ciudadanía que quiere participar en seguir construyendo ese Bilbao de dentro de 10, de 20, de 30 o de 50 años. El futuro de las ciudades se construye desde hoy mismo. Se construye entre todos y entre todas y basado en unos principios sólidos y compartidos. Seguramente, Manuela, todos los alcaldes y alcaldesas queremos que la violencia desaparezca de nuestras ciudades, que la violencia machista, que las actitudes violentas, que el racismo, la xenofobia, la homofobia, que todos los comportamientos incívicos desaparezcan. Desaparezcan porque son comportamientos carentes de valores, carentes del respeto siempre a la dignidad humana. En Bilbao, nuestra prioridad, como en otros muchos sitios, es el empleo y el buscar un empleo cada vez de mayor calidad y seguir construyendo las bases de un desarrollo económico sostenible basado en una ciudad que quiere ser abierta, que quiere ser innovadora, creativa y que quiere ser inclusiva. Y hoy remarco esto aquí, en este foro de carácter social, porque creo que la prosperidad, el desarrollo económico son elementos sustanciales para posibilitar el trabajo más profundo en la dimensión de la equidad y de la justicia social. Se trata de crear riqueza para repartirla, de sembrar, para recoger, o si quieren, de dos caras de una misma moneda, el desarrollo económico y la cohesión social. Y yo, seguramente igual que ustedes, no conozco monedas de una cara. No hay desarrollo económico sin cohesión social y no hay cohesión social sin desarrollo económico. Por eso, Bilbao, ciudad de valores, quiere ser una constatación de que los valores son el gran motor, el gran motor de tracción de una ciudad, sobre todo cuando esos valores son compartidos dentro de un marco. Y hoy les hablo esto desde mi condición de alcalde de Bilbao, es decir, de político. Y quiero hablarles un momento solamente de la política, de esa política tan denostada, sobre todo en estos días trágicos que estamos viviendo. Porque creo que es necesario poner la política en valor, la política como generosidad, la política como servicio, la política incluso como renuncia personal. Esa política que solo tiene sentido si sirve, de alguna manera, para mejorar la vida de la gente. Esa política que es compromiso, y el compromiso siempre es incómodo. Sin política no hay sociedad. Nos quedaría solamente aquella visión tacherista del individualismo más radical. La política nunca es una molestia, sino es aquello que nos permite vivir juntos siendo diferentes. Y desde estas ideas quiero hablarles del proyecto de Bilbao Ciudad de Valores, un proyecto que queremos desarrollar en tres fases. Una primera fase que nos ha sorbido para conocer qué valores vive la ciudadanía de Bilbao a través de una encuesta realizada a 1.200 personas, donde hemos visto que los dos valores principales que la ciudadanía de Bilbao vive son el esfuerzo y la solidaridad. En un siguiente bloque vendría, Anelida, la creatividad. La creatividad y también la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto a los derechos humanos. Y vendría un tercer bloque donde estarían la participación, la confianza, la sostenibilidad medioambiental, la justicia social, el compromiso y la diversidad. Cada valor lo hemos intentado definir brevemente desde un punto de vista meramente didáctico y con una finalidad pedagógica. Y hemos visto también, hemos podido constatar que la ciudadanía de Bilbao tiene una visión optimista y positiva de su ciudad a la que considera atractiva y hospitalaria, valorando especialmente nuestro capital humano. Sin embargo, estos resultados tienen también un punto de vista generacional, siendo las personas mayores las que tienen siempre una visión más positiva y la generación de entre los 30 y 45 años una visión más crítica, lo cual quiere decir, evidentemente, que tenemos mucho margen de mejora. A partir de ahora entramos en una segunda fase, que quiere ser la fase de socialización, de participación, de cocreación, en la cual queremos compartir con todos los agentes sociales, los partidos políticos, el Consejo Cívico de la Villa, y los partidos políticos, el Consejo Cívico de la Ciudad 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 de la Ci Gracias. 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 Una opción ética entre, de alguna manera, confrontar para ganar unos pocos o cooperar para ganar todos y todas. El fin de la ciudad es poder decir conjuntamente qué es bueno, qué es justo. Y, como decía Nélida, no poder decir, sino poder vivir qué es bueno y qué es justo. Y, de esa manera, poder compartir una vida que sea digna de ser vivida. Esto es lo que yo hoy les quería trasladar. Y, si tenemos un vídeo, pues podemos verlo y concluimos de esa manera. Gracias. 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 Bueno, muchísimas gracias, señor alcalde. La verdad es que Bilbao es una maravilla. Es un ejemplo de ciudad. Es maravillosa. Y lo de la enhorabuena, yo personalmente, es una maravilla. De verdad. Y ahora, como es una maravilla también la ciudad de la que es alcalde nuestro próximo invitado, Lisboa, una ciudad preciosa. Y a mí la verdad es que me da muchísima pena que los portugueses y los españoles nos vivamos de espaldas. A mí me parece que Madrid, como capital de España, y Lisboa, como capital portuguesa, no estén mirándose constantemente porque nos perdemos mucho unos y otros, ¿no? Especialmente ustedes. Bueno, y ahora sí, vamos a dar paso a Fernando Medina, que es el alcalde de Lisboa. Señor alcalde. Gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Espero que entendan el mi portugués. Todo el mundo habla portugués en Madrid. Es para diferenciar de Madrid. Es para estar de costas voltadas. ¿Eh? Es de propósito. Para no tener las espaldas. Quiero agradecer muito o convite da Manuela Carmena por esta iniciativa. Quero saudar todos e quero dizer-vos como presidente da Câmara de Lisboa que esta é uma iniciativa muito importante. O tema deste nosso encontro é um tema central nas cidades em todo o mundo e nas cidades desenvolvidas em particular. E o título do encontro é um título particularmente feliz porque não é só a paz, não é a violência, são as violências no plural, mais do que uma, múltiplas, diversas, que aparecem em vários sítios. E reparem bem nisto. Um jovem que tenha recursos, dinheiro, educação em Paris, em Lisboa ou em Madrid estão mais próximos uns dos outros do que um jovem em Lisboa estará de um membro excluído na cidade de Lisboa. Hoje, mesmo de costas voltadas, se falará alguém com recursos mais próximo de alguém com recursos e acesso aos meios a uma cidade global em Madrid, do que propriamente alguém em Madrid ligará com alguém mais excluído numa cidade de Madrid. É igual aqui, é igual aqui, é igual em Lisboa, é igual em Londres, é igual em todo o mundo desenvolvido. A nossa proximidade é maior com aqueles que não estão cultural, económica, socialmente mais próxima, mesmo que o espaço seja largo, a distância seja grande e às vezes a proximidade com aqueles que não estão perto é muito pequena. E este é o desafio principal que nós temos que resolver enquanto alcalde, enquanto presidentes de Câmara. Porque, à medida que o tempo passa e que as cidades são mais ricas e vão avançando e progredindo, a verdade é que as exclusões, as violências aumentam. Porque há mais aqueles que não participam deste progresso e do desenvolvimento. Quero, pois, dizer que este é um tema central, hoje em dia, para as nossas cidades e para o nosso futuro. Questão, o que fazer, como fazer, como agir. E, primeira, três mensagens fundamentais. A primeira é a política. Não desistir da política, participar na política, escolher bons políticos. Eu sei que não é popular, hoje, falar dos políticos. A política está desacreditada. As pessoas não confiam nos políticos. Não confiam nos partidos. Desconfiam de tudo. Mas a verdade é que é a diferença total entre escolher um bom ou um mau político. Um político que perceba a importância do combate às violências ou, pelo contrário, um político que promove as violências. E nós estamos num momento decisivo em todo o mundo. Hoje, ganhou força de novo um discurso de violência, um discurso de separação, um discurso de segregação, um discurso de intolerância, como eu só tinha lido nos livros de história. Hoje, temos líderes políticos na Europa e no mundo a dizerem que a solução é fecharmos fronteiras, que a solução é acabarmos ou reduzirmos a diversidade cultural e religiosa e que a proclamarem em intolerância como o seu discurso principal. Isto está a acontecer hoje, todos os dias. Há 20 anos, não o víamos da mesma forma. Há 40 anos, julgávamos que isto estava erradicado, depois da guerra. Hoje, está a regressar. E está a regressar com muito mais força. E não creio que isso tenha sucedido porque a política, os políticos, houve um momento em que cediram o poder aos interesses econômicos? O que me preocupa neste momento é dizer o seguinte mensagem. Nós não podemos desistir da política, porque os políticos não são todos iguais. Se os políticos fossem todos iguais, nós hoje não estávamos aqui nesta conferência. E a mensagem é que nós não podemos desistir do combate na política. Não podemos desistir. E não podemos ficar sentados nas cadeiras à espera de soluções fora da política. Porque quando um líder de um país apela à violência, quando apela ao nacionalismo, quando apela à exclusão, isto tem um impacto tremendo por toda a sociedade. Por toda a sociedade, por todas as estruturas, por todas as realidades, por todos os cotidianos. E esta era uma mensagem que eu sei que não é popular, apelar à política e aos políticos, mas nós temos que eleger bons políticos. Temos que escolher bons políticos. Temos que ter boas pessoas a disporem-se a serem políticos outra vez. Nós temos que reabilitar a política. E temos que o fazer no meio da batalha. Porque nós estamos numa batalha. E quem acha que não estamos a batalhar, está a caminho de perder. Quando vemos o que se passa nos Estados Unidos. Quando vemos o que motivou o voto em Inglaterra. Quando vemos o que pode estar a acontecer aqui bem perto, em França. Quando vemos o que já aconteceu na Hungria. Quando vemos o que acontece por todo o mundo. O que nós vemos é que isto tem que ser combatido do ponto de vista político. E os políticos não são todos iguais. E esta era uma mensagem primeira que queria dizer. Segunda mensagem. É que nós temos muito a fazer no acesso aos serviços fundamentais que a nossa sociedade já tem obrigação de assegurar. O nosso colega Alcaide de Bilbao disse algo muito importante. Não acredito numa capacidade de uma sociedade forte sem ter um emprego forte. Sem ter um sistema de emprego forte. E nós temos muito para fazer aqui. A Europa está com crise de emprego há muitos, muitos anos. E nós nas nossas cidades temos muito a fazer para assegurar acesso a direitos fundamentais. Já fizemos tudo o que podíamos para dar acesso à habitação, às pessoas? Já fizemos? Não, não fizemos. Já fizemos tudo para dar acesso à educação, à igualdade, a todos, até mais longe? Não, não fizemos. Já fizemos tudo para dar acesso à cultura, à prática religiosa, à prática desportiva, a todos numa sociedade? Não, não fizemos. E por isso nós temos que investir e continuar a investir no acesso aos direitos básicos, fundamentais, de uma sociedade. E voltamos aqui à política e aqui ao campo da política local, porque sabemos bem que ela não é igual uma com a outra. Quando se mostravam as políticas de aquelas imagens de Bilbao, por trás de cada uma daquelas imagens está uma opção política sobre o que fazer com o espaço. O espaço é do automóvel ou é devolvido aos cidadãos? O espaço é um espaço público ou é um espaço privado? Isto é uma escolha da política local. Interessa, é importante. Terceira mensagem, e termino, é que hoje é impossível governar bem uma cidade complexa a partir de um centro único. Não funciona. É impossível. Não resulta. O centro, o poder de uma grande cidade, tem responsabilidade de muitas coisas e de fazer muitas coisas. Mas nós não conseguimos resolver o problema fundamental da inclusão se achamos que o fazemos a partir de um centro. Ora, para o fazermos, não o fazermos a partir de um centro, significa que temos que dar poder na base. Temos que dar esse poder. E, por isso, a governação participada não é uma questão de ser mais sensível ao tema. E dar poder às comunidades, às associações, aos territórios, para que possam eles próprios avançar com os seus projetos é um elemento central da boa governação de uma cidade. Vimos aqui muitos casos relatados, como casos isolados, mas do ponto de vista de uma Câmara, a nossa função é fazer com que muitos mais aconteçam em cada espaço. Dar poder às comunidades, para dizerem, aqui eu integro pelo futebol. Aqui eu integro pela participação na recuperação do espaço público. Aqui eu integro mobilizando a comunidade para a recuperação de um jardim, de uma atividade tradicional, qualquer que seja. Em Lisboa, há uns anos atrás, o alcalde, o presidente da Câmara, o alcalde de Lisboa, que é agora primeiro-ministro, António Costa, lançou um programa muito emblemático e muito poderoso. A Câmara chegava a um bairro da cidade e fazia as obras no edifício. E, ao mesmo tempo, tinha dinheiro para que as associações locais pudessem concorrer e fazer os seus projetos. A Câmara ajudava, dava espaços, dava ajuda técnica, mas não se metia em mais nada. Cada comunidade e cada liderança é que tinha que dizer o que é que queria fazer. E começou com um, dois, cinco, cinquenta, temos hoje dezenas, centenas de projetos que estão a correr por toda a cidade. E tem a ver com rádios locais nos bairros, tem a ver com equipas de futebol, tem a ver com apoios a refugiados, tem a ver com lojas, tem a ver com restaurantes, tem a ver com mercearias locais, mas cada uma representou um poder da comunidade, porque só assim somos capazes de gerir melhor e reduzir as violências e fazer da cidade um espaço para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor alcalde. E agora vamos a concluir este turno de intervinentes com Carlos Avicalil, que é diretor general de Educación, Ciência e Cultura da Organização dos Estados Iberoamericanos para a Educación, a Ciência e a Cultura. Quando queira. Bom dia a cada um e a cada uma. Já precedido pelo prefeito de Lisboa, que falou em língua portuguesa na forma que é falada e ouvida em Portugal, eu faço a primeira saudação em português, que é minha língua materna, oriundo do Brasil. E aí, meu caro moderador, veio o meu primeiro conflito de representação. Não foi pela moda que eu vim. Tampouco meus poucos cabelos apontam uma formosura de um modelo... Sim, bom, claro, não todo mundo está... Claro, claro. Então eu já estava em desvantagem inicial. Mas o meu crachá de identificação me coloca como Espanha. E eu falo aqui institucionalmente, com muito prazer, minha cara ao cabeça, Manuela Carmena, como um organismo internacional, distintamente das experiências anteriores que se apontavam como experiências locales, ou nacionales, ou provinciales. Isto significa um desafio, um reto, um maior. Que faz um organismo internacional que não atua diretamente com o que fazer em estas oportunidades de debatir a cidade em um evento como este. Em primeiro lugar, atenderam uma invitação convocatória deste foro, que é nada mais um lugar onde se comparten experiências que abordam conflitos. E, portanto, a carta convocatória da alcaldesa Manuela nos fala diretamente de que há que poner no escenário os conflitos, a conflictividade. Em segundo lugar, de que isto também seria e é um espaço de compartilhar uma enorme diversidade de iniciativas, de miradas, de capacidades, de possibilidades. E, de certo modo, um foro como este, por todo o incómodo que significa loucura para alguns, quando se convocaram, como fazer, com que medos fazer, como operar, como trazer tanta gente diferente, como poner em marcha um evento como este. Este desafio nos aposta a conflitos desde as sociedades occidentais que, por muitas vezes, oponemos a poiesis, que é o ser criativo, a teoria, a reflexão contemplativa, e nos desafia a colocá-los na praxis como horizonte, onde a conflitos dos dois modos de compreender, interpretar, revelar, desvelar, criar, mudar o mundo estão presentes. Em este sentido, um organismo intergovernamental de cooperação, como é a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, da Ciência e da Cultura, o primeiro que tem que fazer é compreender que sua tarea principal é facilitar o intercâmbio, não só dos desafios, das perguntas, das questões, que os governos se colocam, mas que, por detrás, as motivações que têm levado a que estes problemas apareçam como problemas e que devem transformar-se em políticas públicas. E, neste sentido, o primeiro conceito é que não há direito sem que antes tenha sido um incómodo, uma reclamação, algo que provocava dolor, inconformidade. E, por tanto, na noção de direito, se supõe a noção de moverse, de movimentar-se. O segundo passo é que isto, para transformar uma demanda de necessidade pontual a um direito, tem que ter identidades coletivas apontadas. E as identidades coletivas surgen de conflictividade, de diferenças. E o caminho que se faz desde aí até chegar às condições de transitar de necessidades aos direitos, seguramente o constructo histórico que passa por afirmar identidades, diferenças, também passa por poner o tema de convivir com estas diferenças e distintas identidades coletivas. Mas convivir só é possível se sabemos que o outro existe e que não nos quedamos de espaldas a este outro e não o tememos conhecer. E, por tanto, ter o coragem de colocar em manifesto as distintas identidades, os distintos interesses, os distintos valores, e, em plural, os distintos conflitos, as distintas violências, em plural, como apontava aqui o presidente da Câmara de Lisboa, ou as distintas experiências educativas e pedagógicas que se apontavam desde o País Vasco e de Vivao. E compreender que a cidade, a plaza pública, onde as identidades coletivas se manifestam, onde o dolor se expressa, onde a necessidade se convierte em direito por potência da movilização e da conformación de novas políticas, é compreender que aí, neste campo, se movem também as distintas forças que poden tornar efectivas a capacidade de convivir. Neste sentido, organizar, movilizar e convencer máis que vencer, como apontava o alcalde de Vivao, é unha tarea coletiva importante. Que cabe a un organismo internacional neste sentido? Em primeiro lugar, compreender que os governos hablan a partir de demandas sociales, civiles e políticas, apontadas de maneira organizada. Em segundo lugar, que os governos non se bastan a sí mesmos. Demandan tamén capacidades creativas. Demandan tamén intercambiar buenas prácticas. Pero para concebir buenas prácticas, primeiro, hai que tenerlas. Segundo, uno, hai que julgar, porque é boa esta e non aquella. E, portanto, componer espacios de debate, de decisión e de estabelecer criterios bajo os quais determinadas prácticas se consideran como buenas. Isto significa intervenir en procesos de gobernanza, calificarlos, tenerlos como referencia a horizontes sempre participativos. E, en este sentido, unha das tareas que llevamos a cabo en tema de direitos de violencia, é justamente tener en el horizonte iberoamericano con 23 países tan diversos que tenemos, con el pequeño charco del Atlántico en el medio, con una historia de máis de cinco siglos de relaciones múltiples, de múltiples sentidos, de múltiples vertentes, convertir estas relaciones no máis en el norte poderoso e el sur que depende, el norte donante y el sur que es receptor de beneficios en una cooperación horizontal donde nosotros aprendemos y cuestionamos recíprocamente, donde nosotros conjuntamente podemos compartir experiencias, cuestiones puestas en marcha de políticas públicas pero también ensayos, laboratorios y las enseñanzas que provenen de los errores, no solo de los éxitos desde el punto de vista del aprendizaje y en este sentido algunas iniciativas, no voy a mencionar todas porque sería demasiado y seguramente el moderador me sacaría, me quitaría la palabra, apuntar, claro, apuntarlo a algunas de estas experiencias, una de ellas está en el video que creo que concluirá la charla que es la experiencia del Premio Iberoamericano de Derechos Humanos donde Oscar Arnulfo Romero un mártir de la paz, de la justicia en contra de la violencia desde El Salvador que cumpliría su centenario este año. Este premio lo realizamos en los 23 países donde estamos con las representaciones ubicadas a partir de nuestra red de oficinas y aquí un saludo especial a Lisboa donde tendremos la próxima oficina nacional de representación en Portugal hace una semana que se homologó el acuerdo de sede ahí y donde recogemos por dos vertentes distintas experiencias originales en centros educativos y por organismos de la sociedad civil de prácticas de convivencia bienestar y respecto a derechos humanos. Estos premios los realizamos ahora vamos a la segunda edición las convocatorias están abiertas ahorita hasta el mes de junio en cada uno de los países que conforman este espacio Iberoamericano. La segunda experiencia que queremos compartir porque es una referencia importante sobre todo cuando hay políticos entre comillas legitimados por votos que apuntan los muros en lugar de los puentes como solución o la madre o la padre que ahora hay padre también de bombas no solo madre como siendo la superación de posibilidades de construir otros horizontes en Medio Oriente o aquí en el Mediterráneo o ahí en Latinoamérica que es la experiencia de tener el programa de retorno orientado donde las autoridades locales son y sus políticas fundamentales para que los migrantes y regulares que desean volver a sus países de origen tengan ahí oportunidades de tener seguridad empleo salud educación y oportunidad de convivir. Lo tenemos también ahora desarrollado con Aquinur lo vamos a poner en marcha para incorporar temporalmente los niños y niñas desacompañados que están en situación irregular por flujos migratorios expuestos incluso a la trata y qué significa esto para el fenómeno de educación de concebir la ciudad como una ciudad espacio de educación no sólo la escuela la escuela es un sitio donde se va para convivir también pero hay mucho más en los móviles que en las escuelas y los móviles están en las plazas están en las casas el internet está por ahí los valores se difunden también por estos medios y la capacidad crítica o no crítica para cambiar o para conservar si pueden o no desarrollar en procesos de los sistemas escolares que nada más son que reflejos de opciones políticas el espacio de convivir en la escuela es un espacio que se organiza a partir de decisiones políticas a su interior por los profesionales de la comunidad que está ahí pero también a su exterior por las autoridades normativas que se conforman a cada tiempo también otra experiencia que tenemos que es importante ahora vamos a compartir a partir de El Salvador es la transformación del entorno escolar en situaciones de vulnerabilidad de violencia y de conflictividad que necesariamente incorpora al proceso educativo un diálogo con autoridades un diálogo con fuerzas de represión un diálogo con los líderes comunitarios un diálogo con los que no son escuchados en las cámaras un diálogo con los que están acercándose de las familias para copiar al narcotráfico un diálogo con los jóvenes hombres y mujeres que están en este momento desafiados a tener opciones en sus vidas y a elegir qué camino van a tener esto significa también salir muchísimo de los muros de las escuelas de los como marcos curriculares tradicionales y tener otras expresiones más allá de las palabras de los libros de los videos como expresiones también autónomas y de los voceros que están ahí alrededor de las mismas escuelas ser creativos en el sentido de la poesía pero ser también reflexivos en el sentido de la teoría y también praxeológicos en el sentido de poner en marcha estos cambios que están apuntados este programa está soportado con proyectos que se llevarán a cabo en 17 países en este momento también la conformación de un programa iberoamericano con siete líneas de actuación que van a la dirección de las expectativas juveniles de la incorporación de los jóvenes de educación técnico profesional por un lado pero por otro lado también de calificar los empleos que se ofrecen es verdad que jamás hemos tenido en Europa o Iberoamérica jóvenes tan bien formados como hemos tenido ahora pero también bajo el riesgo de que esta formación no les sirva para ocuparse de manera productiva calificada segura y que les ofrezca bienestar los riesgos que se están apuntando con los ajustes presupuestarios con los recostes fiscales con los nuevos modos de producir con la industria 4D y que esto significa para el momento siguiente de este proceso de incorporación masiva termino por el tiempo antes que se me quiten el micrófono para decirles nada más en unas jornadas en las que hablamos de educación nada más que dos pequeñas cositas una primera de ellas de un poema muy popular en Sudamérica cambia todo cambia y el segundo que quería apuntar en nombre de nuestra generación que ya camina a mayoría pero sobre todo en nombre de la generación presente que se ocupará de comandarnos hace un rato es que la gente no quiere solo la comida la gente quiere la comida la diversión y el arte gracias bueno muchísimas gracias vamos a dar la palabra desde desde lo universal a lo local vamos a dar la palabra ahora desde su asiento a Esther Gómez que es concejala de distritos de Carabanchel y de Latina del Ayuntamiento de Madrid Carabanchel no conoce si no conoces Fajas Adolfi no eres de Carabanchel Fajas Adolfi es un clásico así que Esther cuando quieras muchas gracias sí ahora muchas gracias Juan Luis la verdad es que hablar de Carabanchel es para mí un honor y además muestra que los Carabancheleros y las Carabancheras somos gente estupenda en el moderador o sea es que no hace falta añadir nada más un chico guapo inteligente y además simpático pues sí bien bueno muy brevemente porque ya sé que vamos justitos de tiempo de pie perdón 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 es una falta de respeto está de pie dice bien la parte de la mesa de hoy era una mesa en que se hablaba sobre convivencia y paz educar para la convivencia y para la paz decía antes una cosa Anélida además que tiene mucha razón no puede haber paz si no existe justicia social y si no existe igualdad añado yo también por supuesto y eso es muy importante por lo tanto cuál es el papel que las administraciones públicas podemos jugar en esa educación para la convivencia y la paz a través del impulso de las políticas públicas y del desarrollo de un modelo de ciudad sobre todo desde las administraciones locales que permitan realmente desarrollar un entorno en el que la convivencia sea el eje fundamental entre los vecinos y las vecinas entre la ciudadanía que viven y que habitan ese lugar y por eso es muy importante como comentaba la apuesta de modelo de ciudad que tiene cada administración es importante también se comentaba antes por los ponentes tener la capacidad de desarrollar un gobierno que escuche a la gente nuestro lema el lema del Ayuntamiento de Madrid es el de gobernar escuchando y ahora hemos pasado a la segunda fase que es gobernar respondiendo una vez que hemos escuchado a la ciudadanía ahora nos toca a nosotros dar también cuenta de qué es lo que se está haciendo en función de lo que hemos recibido y apostamos por un modelo de ciudad por lo tanto que sea una ciudad sostenible que no se base en una sociedad exclusivamente consumista en el exterior y con accesos a las dotaciones el acceso a la cultura el acceso a la educación el acceso a los servicios en el interior y que los barrios periféricos seamos barrios dormitorio en los que la gente no desarrolla su actividad necesitamos desarrollar también una ciudad con un consumo distinto un consumo responsable un consumo de cercanía necesitamos crear espacios para poder desarrollar esa convivencia necesitamos por lo tanto ser capaces de invertir y de crear nuestros parques de invertir y crear nuestras instalaciones deportivas básicas porque el deporte no solamente una vía de acceso a la salud sino también a la convivencia y al desarrollo también de experiencias comunitarias necesitamos invertir y desarrollar espacios de acceso también a la cultura y eso es lo que va a marcar la diferencia también entre tener una sociedad abierta y educada en valores que faciliten el combatir las violencias urbanas o no tenerla y por supuesto es muy importante también desde las administraciones que hagamos una apuesta por aquello que genera igualdad y en este caso a mí sí me gustaría alzar un poquito la voz para hacer una defensa a ultranza si me permitís de la escuela pública de la escuela pública y de calidad de la escuela pública y de calidad que es la realmente garante de la igualdad entre los niños y niñas y de desarrollar situaciones de igualdad en nuestra vida y en nuestra sociedad tenemos que intervenir con planes de convivencia yo estoy orgullosa de ser la concejala de dos distritos del sur de Madrid que han estado muy olvidados lamentablemente por las administraciones durante mucho tiempo por eso también hay que reequilibrar la ciudad es fundamental también reequilibrar la ciudad y digo que estoy orgullosa de poder vivir que llevo toda mi vida viviendo en Carabanchel a pesar de que no conozco pero en una zona un poquito ya estamos hay una hay una pelea histórica entre Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo que también hay que trabajar a través de de estos valores que estábamos diciendo él es del alto yo soy del bajo pero bueno pero que dice yo soy del bajo pero que bajo Fátima y no es Carabanchel Bajo bueno no vamos a discutir ahora Carabanchel Bajo y estudiar en el alto bueno en cualquier caso lo que decía yo estoy orgullosa de ser concejala de dos distritos que han estado muy perjudicados por la crisis por la situación social de los mismos por la población que tiene pero estoy muy orgullosa porque cuando hemos dado la capacidad a la gente de venir a hablar con ellos y que nos cuenten sus experiencias y sus necesidades hemos visto el gran potencial que tiene la gente que vive en esos distritos y no hemos tenido que inventarnos nada solo escuchar escuchar a las entidades que llevan años trabajando de la sociedad civil en esos distritos para conseguir sacar adelante una población que no siempre es fácil por su situación social y económica en la que se encuentran y hemos escuchado a esas entidades y hemos generado planes de convivencia en barrios tan complicados como Caño Roto como Los Cármenes como San Isidro como Pan Bendito planes que habrá que seguir avanzando y que de momento son solamente un inicio por supuesto no está todo solucionado pero estamos poniendo las piedras para que así sea y no inventándonos nada desde un despacho trabajando en lo concreto en el suelo en lo local y eso es como se avanza escuchando respondiendo trabajando y avanzando para generar justicia igualdad y eso nos llevará sin duda a la paz muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias sí que es un barrio maravilloso con una gente estupenda bueno como todos los barrios bueno fijar en todo lo que se organiza hay que tener un cierto grado de valentía si no parece que nunca se llega a dar lo máximo que se puede y fijaros o fíjense ustedes si los organizadores de este evento han sido valientes que han dejado prácticamente para el final a un argentino Gustavo Ciñago secretario de control y convivencia de independencia de Rosario Argentina es el mismo micrófono que tenía Esther pues lo siento no hay más tiempo uy bueno buenas tardes a todas y todos señora alcaldesa muchas gracias por la invitación le traigo los saludos de la intendenta Mónica Fein y en su nombre el de todos los vecinos de la ciudad de Rosario contarles que seguramente por una cuestión de organización y de generosidad me han dejado detrás de tan prestigioso panel y ponentes que nos han ilustrado y nos han enseñado mucho de lo que hemos venido a aprender en estos días en este foro tan importante nosotros hemos venido a traer una política local que entendíamos que podía aportar en el conocimiento y en las experiencias y en ese sentido nos interesaba mostrarles que obviamente Rosario es la segunda ciudad de Argentina que está ubicada en la provincia de Santa Fe que se trata de una localidad que se desarrolla a la vera del río Paraná que es el río más largo del mundo que para que nos entendamos y lo terminemos de erradicar en la tierra somos de la ciudad del Che Guevara y de Messi y que bueno se trata como les decía de una ciudad de un millón de habitantes con un área metropolitana de un millón 700 mil con una superficie de 180 kilómetros cuadrados dividida en seis unidades como gestión de distritos municipales igual que en el país a partir del 2002 nuestra ciudad se vio afectada por una creciente ola de violencia y que a partir del 2010 y hasta el 2013 experimentó una crecida notable como ustedes lo podrán ver la tasa de homicidio se disparó de 10 o un poquito más sobre 100 mil a algo más de 22,5 cada 100 mil y la mayor parte de las víctimas fatales se consolidaban por armas de fuego 9 de cada 10 son varones jóvenes y la violencia tenía un fuerte arraigo territorial aquí les decía la escalada de la tasa de homicidios y para ello hemos conformado un dispositivo de intervención en situaciones de violencia armada Rosario porque entre todas esas características el 80% de los heridos de armas de fuego son atendidos en los dispositivos de salud municipal Rosario cuenta con un sistema de salud reconocido internacionalmente donde por definición política se le brinda asistencia médica de alta calidad a todas aquellas personas que no gocen de los beneficios de la previsión social el disba como les decía es una política innovadora conformada por cuatro secretarías la de control y convivencia que es la que me toca ordenar la de salud la de desarrollo social y la de gobierno en este esquema conformamos un sistema en el mismo hospital donde se atiende el 80% de los casos de heridas de armas de fuego un dispositivo que funcione como un sistema de alerta a partir del ingreso de cada herido de arma de fuego se dispara esta alerta y se se suceden dos momentos bien definidos esos dos momentos tienen como les decía uno basado en la alerta y en el primer momento generar una tensión sociopsicológica inmediata con una asistencia de coyuntura donde lo primero que se trata de estabilizar es la asistencia médica al herido pero también estabilizar el territorio porque sabemos que la violencia tiene carácter circular y genera todo hecho de violencia armada genera un impacto en el territorio y esto también se hace a partir de una entrevista inmediata con la víctima con sus entornos y el análisis de la información disponible a las bases municipales para poder dar cuenta de la historia de los actores y quiénes son sus referentes y cómo están definidos en el territorio el segundo momento ya es un momento que tiene un abordaje socioterritorial del conflicto y donde ese diagnóstico construido tiene que ver con la necesidad de poder trabajar esas tramas o el contexto estructural que originaron esas violencias por último este momento finaliza con la externación del herido de arma de fuego y en este caso debe operar como un enlace con la oferta tradicional que tiene el Estado con ofertas específicas porque probablemente esa persona tal vez no pueda volver al territorio y para la cual habría que generarle una política específica o bien terminar con una política de anclaje en el sistema judicial o en otras delegaciones del Estado por supuesto que nos permitimos generar registros seguimientos sistemáticos de los casos estamos evaluando permanentemente las amenazas o las dificultades para poder reformular estrategias de ser necesarias generamos un monitoreo de la política definida y por último bueno tenemos como fortalezas de este dispositivo fortalecer el ámbito hospitalario las relaciones de cooperación e integración para propiciar nuevos y mejores abordajes en red actuar en la coyuntura abrir una situación de violencia armada brindando atención inmediata en claves de prevención seguridad a las víctimas directas e indirectas e intervenir en contextos estructurales que fomentan situaciones modos de vida asociados a violencia y conocer e historizar la vida de los pacientes y su entorno lo último para ir cerrando en el año 2015 el dispositivo la ciudad de Rosario en sus efectores municipales registró 614 casos de heridos de armas de fuego el dispositivo DISBA atendió a 359 de ellos un 56% de los cuales 45 volvieron a reingresar por las mismas causas de violencia como heridos de armas de fuego en el 2016 el sistema de salud municipal recibió 590 casos el DISBA atendió a 401 aumentamos al 68% la experiencia tuvimos 12 reingresos y bajó a un 2% estos números son equivalentes con lo que está sucediendo en nuestra ciudad no solo por esta política sería muy vanidoso hablar de ella sino de un montón de políticas que llevan adelante el gobierno provincial y el gobierno municipal de forma articulada y como ustedes lo podrán ver la tasa disparada en el 2013 en 22,5 cada 100.000 fue reduciéndose en forma paulatina y sostenida a llegar al día de la fecha a 15,9 por cada 100.000 para nosotros esta es una verdadera fortaleza que nos permite trabajar en forma interagencial afianzar lo político institucional a partir de la consideración de convenios marcos que ha realizado este dispositivo con otras agencias del estado y poder y haberse convertido en una herramienta estratégica de diagnóstico y eficaz para definir en territorio la ejecución de políticas integrales de otras agencias del estado por último me quería apropiar de un texto de Galeano que no es argentino pero es un hermano del río de la plata y que creo que también resume lo que hemos o los que estamos aquí sentimos y vivimos son cosas chiquitas no acaban con la pobreza no nos sacan del subdesarrollo no socializan los medios de producción y de cambio no es propia las cuevas de Alibaba pero quizás desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos y al fin y al cabo actuar sobre la realidad y cambiarla aunque sea un poquito es la única manera de probar que la realidad es transformable muchas gracias muchísimas gracias bueno hasta aquí la sesión plenaria y ahora antes de pasar a la clausura me gustaría llamar para que suba este atril a Manuel Pina que es el presidente de la asociación de ayuntamientos de Cabo Verdanos buenas tardes yo no voy no voy a presentar experiencia caboverdiana tampoco yo voy a hablar español pero sin portuñol tengo tres minutos para hacer a todos todos aquí presentes para visitar Cabo Verde pues nosotros vamos organizar el foro internacional foro mundial de desarrollo local en octubre de este año por eso todos van a tener tener oportunidad de conocer la realidad de Cabo Verde el foro de desarrollo económico local es promovido para las Naciones Unidas por eso en estos tres minutos quería decir que nos estamos el primer país a organizar el foro este el cuarto foro fue España España siempre en vanguarda organizó el primero foro mundial de violencia urbana primero foro mundial de desarrollo económico fue primero conjuntamente con Portugal expandir y descubrir nuevo mundo palmos para España buenas hay una organización para el foro Cabo Verde tiene en el ámbito de esta organización un conjunto de responsabilidades organizar todas las las partes logísticas también promover el foro quiero decir que Cabo Verde es un país de paz estamos en el centro del mundo no somos de Ecuador de la línea de Ecuador pero estamos en el centro del mundo tres horas y pico de Portugal Europa tres horas y pico de Brasil Fortaleza y una hora y pico de restante el continente africano por tanto estamos más o menos en el centro por eso que en uno de los tratados más antiguos del mundial cuando el mundo fue dividido en dos entre España y Portugal fue tantas milhas a partir de Cabo Verde por eso todos aquí conozco Cabo Verde y todos conozco el tratado de Tordesilla y por tanto está todo organizado el objetivo principal del Fórum es promover la economía local y estamos también a dar toda visibilidad al Fórum por eso en julio también vamos organizar un evento internacional preparando el Fórum de Octubro todos son invitados a ir a Cabo Verde mucho obrigado muchas gracias bueno muchísimas gracias vayan a Cabo Verde que es una maravilla ahora solamente queda la clausura yo les ruego que se mantengan sus asientos con el cinturón abrochado el respaldo de su asiento en posición vertical y la mesita plegada porque solamente vamos a emplear dos minutos en cambiar los asientos y básicamente ya pasaremos a la clausura muchísimas gracias a todos los intervinientes el nivel ha sido impresionante ha sido muy interesante ya ha venido la alcaldesa Manuela Carmena y bueno muchísimas gracias alcalde muchísimas gracias Anelida muchísimas gracias y le ruego por favor que se mantengan como he dicho en sus asientos porque en dos minutos procederemos a la clausura